¡Suscríbete al canal! En el informe de Bachelet, más de 7.000 personas murieron a manos de las FAES. Es el organismo que desaparece personas. Eso es terrorismo, señaló. Vía TV Venezuela. El canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, arribó este viernes a Venezuela. Pasada la medianoche, a través del aeropuerto internacional de Maiketía, el jefe de las relaciones exteriores del Kremlin fue recibido por el canciller Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, vía Unión Radio. La India Reliance Industries y la estadounidense Chevron Corp defendieron el jueves sus negocios petroleros con Venezuela ante las críticas de la Casa Blanca y señalaron que sus acuerdos de comercialización y operaciones de crudo de la nación integrante de la OPEP han sido aprobados por Washington, vía Reuters. El presidente de Fetrarina, Juan Crespo, advirtió que de 14 molinos que hay en el país, solo dos se encuentran operativos por falta de materia prima. Los inventarios de trigo están en cero y lo digo con total responsabilidad, declaró, vía Unión Radio. Entre el 23 y el 27 de marzo de 2020 se llevarán a cabo audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia con el fin de que los representantes de Guyana y Venezuela ofrezcan sus argumentos sobre el tema del territorio esequivo y resolver el diferendo entre ambas naciones, que está activo desde 1899 con el laudo arbitral de París, vía Unión Radio. La ex congresista colombiana, Aida Merlano, aseguró que el presidente de Colombia, Iván Duque, la persigue con la intención de asesinarla. La denuncia la hizo Merlano durante una audiencia especial que se realizó en el Palacio de Justicia, en Caracas, vía El Pitazo. Lee Wenlián, médico que fue reprendido por la policía a principios de enero por alertar la existencia de casos de una enfermedad similar al síndrome agudo respiratorio grave y que finalmente resultó ser causada por el coronavirus de Juan, falleció este viernes debido a ese virus, vía Diario 2001. La selección de Venezuela de fútbol de sala venció a su similar de Chile 3 a 2 y clasificó a su primera Copa Mundial de Fútbol de Sala en la FIFA, vía Efecto Cocuyo. Somos Infopública B en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública.